Hola, soy Gloria Neira, encargada del Banco de Sangre del Hospital Militar. Hoy, 14 de junio, Día Internacional del Donante de Sangre, quiero agradecerle a todos nuestros donantes por ayudar a salvar la vida de nuestros pacientes. Y quiero invitarlos a que continúen donando sangre y a ser los héroes de nuestros héroes.